Pero me han dicho también que en tu juventud, no sé si tengo entendido tu primer programa también fue en el Dutí, pero que eras de inclinación trotskista. Sí, así era. Yo milité durante, yo tengo 50 años, y desde los 18 años... Trotsky la rama más radical. Radical de la izquierda. Sí, yo milité y no me arrepiento absolutamente de haber militado con absolutamente... de mucha convicción, ¿verdad? Y yo siempre digo que si uno es joven y no es revolucionario, no es joven. Me parece un cliché, pero de verdad es así. Ustedes tienen que tener la rebeldía propia de la gente joven que quiere cambios, etc. Yo, como siempre, fui un poco radical en mi rebeldía, ¿verdad? Pero nunca han puesto un arma, digo, en el sentido político. Nosotros no reivindicábamos la lucha, ¿no? No, 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 la verdad. O sea, pero sí, milité muchísimo durante 20 años de mi vida, de los 18 hasta los 38, pero una militancia así, férrea, o sea... Militancia, claro, eso mismo, que eras realmente... No era la izquierda caviar como son Camilo, no, 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 no. Estoy de la izquierda en serio. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el quiebre entre esa mina trotskista, de vincha camuflada? Sí, de quemar banderas de los Estados Unidos frente a la embajada, te cuento. O cuando le piten a los cócteles, cuando vas a los cócteles de la embajada de Estados Unidos, saben, igual... No, pero usted es que tengo que decir que es sensacional como efectivamente que los Estados Unidos, a pesar de mi gran diferencia con el imperio, ¿verdad? De todas maneras, se nota, digamos, lo democrático que son. Yo pensé que me iba a conseguir visa, obviamente, pero evidentemente ellos ubican a la gente, bueno, en la juventud, ¿verdad? Y lo que es la mina ahora, y obviamente tengo visa, y fui a los Estados Unidos a visitar a mi hija que vivió un tiempo ahí. Tengo una nieta norteamericana. Imagínate, voy a ir a la mina trotskista a tener una nieta imperialista. Con el permiso del señor conductor, voy a pasar a recibir su humilde colaboración para poder analizar fríamente la situación de este día. ¿Ok? Bueno, le voy a agradecer. ¿Qué? A voluntad nomás. ¿Para qué estás juntando? Este es para... Lo que no saben, este es para la chifa. Y lo que saben, ya sabemos de qué. ¿De qué marca la chifa? ¿La chifa viene? ¿La chifa en lata? ¿La chifa en lata o en botellita? Ya hay 10 mil. ¿Falta 40 más 50? ¿Falta 40 más 50? ¿Falta 40 más 50? ¿Combra el clave? ¿Combra el clave? ¿Vente? 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 ¡Vente! ¡Vente! ¡No! ¡Ah! ¿El que no tomó o no importa? ¿No importa eso? Quiero ver este... Si no se está... ¡Vente! Dando cuenta, si no está cantando la situación. Esto se suele dar en cualquier tipo de viaje turístico. Lo único que, bueno, es organizado. El que no come nada y no toma. Tiene que pagar pasaje. Ahora te... ¡Felgante! ¡Felgante! Ahí que... Ahí que... Ahí que... Ahí que... Eso... La gran junta... Para cagar la conservadora. No es chispa. La gran conexión para ver cuántas frías se compran para el camino. ¡No es chispa! No es chispa. La gran conexión para el camino. ¡No es chispa! Fue uno de los primeros comentarios que me hicieron así. Es que yo era chirolera del Inter. Sí. ¿Cirolera? Sí, chirolera. Chirolera, claro. Sí. Y el Colegio Internacional encima. Bueno, si quieren pautar, no hay ningún drama. Sí, son clientes míos. Bien, bien. Bueno. Bueno, vos sabés que encima el Colegio Internacional en mi época, imagínate, hace 33 años, ¿verdad? Porque hace 35 años, yo tenía 15, 16 años y era chirolera al colegio, ¿verdad? Y en ese entonces, digamos, no existían las chiroleras con las bolleritas cortas y todo esto. Normalmente había veces un palo mayor con un uniforme hasta la rodilla. Y porque así era la tradición. A excepción de las del Inter, que estábamos con las bolleras, tipo las yanquis estas, ¿verdad? Claro, claro. Con las bolleras cortitas, ¿verdad? Mostrando cola, obviamente. Bien de ahora, pero en esa época. Entonces, era así la sensación. Me acuerdo que los chicos del San José, encima, que no hay mujeres en su colonia, ahora también. Se han mirado, como les pongo, mira, vos que recuerdes, así estamos llegando a hablar de esa juventud hasta ahora. Hasta ahora. Así es, por favor, vamos a aclarar hasta ahora. Hasta ahora, ¿eh? Ah, sí, esa es la verdad que tuve mil minutos de fama, te traes mil años de fama. O sea, han quedado moletones. Sí, la verdad que era una chica muy linda. Era una chica muy linda, ¿no? Eso es la razón de una mujer realidad. Ahora yo quiero saber si se puede dar, si un nombre de alguien que va a decir, esa es la... Sí, pero no quiero dar nombres, pero sí, se soquearon, sí. ¿Vistas? No, no, aparte creo que no, 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 no creo que ni le conozcan, pero sí. Claro, porque viste que están los celos y todo este tema. Y cuando sos joven también sos muy vanidosa, obviamente, ¿verdad? O sea, la vanidad yo creo que es algo típico del ser humano, ser vanidoso. Y cuando sos joven sos aún más vanidoso o vanidosa. Y bueno, entonces la seducción forma parte de la vida, ¿verdad? Y cuando seducís a más de uno, entonces ahí se convierte, no es problema, ¿verdad? Sí, eso es más de uno, uno es el Inter, el otro es el Sancor, o sea, ¿sabes? Ay, no, pero fue, yo reivindico todas las etapas de mi vida, ¿sabes? Yo también tengo el dato de que sos una persona romántica, sos una persona que gusta del romanticismo y sobre todo de la música romántica. Sí, o sea, a mí me gusta que... Admiro la ternura, digamos, en todas sus expresiones. Desde la ternura en el amor entre un hombre y una mujer, la ternura hacia el amor a mis nietas. O sea, la ternura, como decía el Che, hay que endurecerse pero sin perder la ternura jamás, ¿verdad? Y yo creo que esa es mi característica. O sea, la gente que me conoce sabe que hay mucha ternura, o sea, no solamente la mina, el combate, etcétera, etcétera, ¿verdad? Mencionás, mencionás uno de los símbolos políticos más grandes de la historia como el Che Guevara. Si tuvieses que decirme hoy... La servilleta, o sea, que siempre se me cae la servilleta también, ¿qué espanto de todo la servilleta? Si tuvieses que elegir hoy un político en el mundo como símbolo, me decía Barack Obama, primero, no sé si es él o es otro. Sí, es que te juro que Barack Obama, ¿verdad? ¿A vos te pasa lo mismo? O sea, dijiste Barack Obama, ¿verdad? Como símbolo, así, o sea, como la futura remera, es la futura remera de todos. La futura remera, yo creo que evidentemente es Barack Obama, no se me ocurre otro como futura remera, o sea... ¡Suscríbete al canal!